Hola, soy Pedro Pablo Pérez de la Blanca, profesor de Enseñanza Media, doctor de Historia Contemporánea, orientador familiar y le doy gracias, la más expresiva gracias por acompañarme, por ver este programa. Este episodio nuevo de Canal de Educación, que quería hoy centrar en el análisis de un particular problema que hay en muchas familias y que tienen muchos chicos y muchas chicas, que es el de ser los chicos de, como diría Iñaki Piñuel, ¿no? Los niños de oro, ¿no? De la familia. ¿Qué quiere usted decir con eso de los niños de oro, don Pedro? Bueno, pues, quiero decir que, utilizando y siguiendo esta misma terminología del doctor Iñaki Piñuel, pues esos niños que, bueno, pues están mimados de alguna forma, por decirlo, que, pues cualquier pequeña cosita que les pase en el centro, en el que les pase en el colegio, en el instituto, pues ya es motivo de alarma y ya es motivo de comportamiento, y algunas veces radicalizado por parte de los padres, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues sí que resulta que le han dado un empujón a mi hijo, ¿no? O es que resulta que le han dado, pues una pequeña colega a mi hijo hace mes y medio, ¿no? Y entonces ya nos ponemos nerviosos, ¿no? Y decimos que, es que, pues sí a mi hijo es que le están acusando y que voy a hablar con él aquí y allí y allá y acullado, ¿no? Entonces, pues miren ustedes, ¿no? Y muchas veces nosotros, pues, nos dejamos llevar por ese cariño que es natural que le tengamos a nuestros hijos, ¿no? Y muchas veces, pues, lógicamente queremos como padres lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y nos duele, pues, algún pequeño acontecimiento un poco extraordinario que nuestro hijo pueda sufrir en el centro, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es sacar, como se dice brutalmente, el río de madre o las cosas de quicio, ¿no? Bueno, ustedes, como padres, pues, tienen que ver exactamente si lo que su hijo cuenta, pues, tiene una gravedad especial, ¿no? Si diríamos, pues, el maltrato que ha sufrido su hijo, pues, es algo diario o es algo semanal, ¿no? Que todos los expertos, pues, hablan, efectivamente, que cuando un maltrato tiene una periodicidad semanal o diaria, ¿no? Pues, entonces sí podemos hablar de acoso, ¿no? Pero, pero cuando, bueno, pues, resulta que hace un mes, pues, tal fulanito, pues, le dio una collejilla a su hijo y hace, pues, una semana, pues, el otro, pues, le dijo una palabra despectiva, pues, miren ustedes, son cosas de crío, ¿no? Son cosas de niños, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que instruir a nuestros hijos para que se defiendan, para que a su vez le pongan límites, ¿no? Como hemos estado diciendo las semanas pasadas a sus compañeros, ¿no? Dice, mira, esto, ¿qué me has dicho? Que sea la última vez que me lo vuelve a decir. La próxima vez se lo voy a comentar al profesor, ¿no? Se lo voy a comentar a la jefa o al jefe de estudio, ¿no? Y ten mucho cuidado. A mí no me hable de ese modo ni me vuelva a empujar ni nada, ¿no? Entonces, pues, o sea, que se trata de enseñar a sus hijos a poner límites a sus compañeros. En los episodios anteriores de este canal de educación les he estado hablando de cómo poner límites a sus hijos en casa. Pero está claro que todos tenemos que aprender a poner límites a las personas con las que tratamos. Y muchas veces, pues, sus hijos, pues, son tan buenos, tan responsables, son tan modigerados, son tan... Son que, bueno, pues, de alguna forma, pues, pues, que se dejan hacer, ¿no? Entonces, pues, hay que enseñarles a sus hijos a, pues, poner límites, ¿no? Y a resolver los asuntos de ellos entre ellos, ¿no? ¿Vale? Es decir, si, miren ustedes, si, si, ustedes como padres ya tienen, ya tienen bastantes problemas con el asunto de los, de sus trabajos, de sus, de pagar facturas, ¿verdad? De ir al supermercado a pagar las facturas cada vez más elevadas para que venga su niño a decirle que el otro le ha dado un empujón. Y, miren ustedes, yo, yo también reconozco que, de alguna forma, soy de otra época, ¿no? En el sentido de que, de que, bueno, pues, pero las cosas entre los niños las solucionábamos entre los niños, ¿no? O sea que, si tal niño, pues, me molestaba y se pasaba de la raya, pues, pues, recibía su correspondiente tortazo. Y la cosa terminaba en un peleón formidable, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues, al final nos separaba el maestro o le separaba el maestro, ¿no? Y ya está. Y la cosa se olvidaba, ¿no? Pero hoy no. Hoy es que hay que ver que si es que me están acusando, papá, que me están... Entonces hay que enseñarle a los niños a resolver sus problemas, a poner límites a sus compañeros, ¿no? A parte de que, como ya saben ustedes, nosotros los profesores continuamente estamos insistiendo en que no, en que el trato tiene que ser bueno, tiene que ser respetuoso, que tenemos que querernos, somos una familia, etcétera, 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 ¿no? Y gracias a Dios, pues, pues, la mayor parte de los alumnos comprenden eso y son rarísimos los casos. Pero que a verlos, como dicen los gallegos, hay los, ¿no? Entonces, pues, pues, ustedes tienen que decirle a sus hijos, mira, mamá y yo hemos estado hablando de lo que nos has contado y mira, niños, pues, tienes que saber tú hacerte respetar y ponerle y defenderte tú mismo en la clase. No vamos a estar continuamente yendo, pues, al centro a decir que es que ya anda un empujón. Pues, miren, ustedes, pues, pues, las cosas suceden entre los críos, ¿no? Suceden entre los niños, ¿no? Hombre, cuando ya se trata de cosas graves como, pues, que, no sé, pues, que les digo yo, pues, una foto, ¿no? Pues, pues, eso, ¿no? Que publicara el WhatsApp sin permiso o una conversación difundida por WhatsApp sin permiso o efectivamente un maltrato de un alumno con respecto a otro alumno de un modo semanal, diario. Entonces, sí que podemos, podemos irnos a hablar con dirección, ¿no? Pero, mientras tanto, pues, miren ustedes, ¿no? Pues, dejemos que los niños, pues, se defiendan un poquito también entre ellos, ¿no? Dejemos que los niños sean, desarrollen la virtud y la fortaleza, ¿no? Porque si no, pues, miren ustedes en la vida, pues, 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 no van a tener ellos recursos, ¿no? No van a ser fuertes, pues, siempre van a ser personas dependientes, ¿no? De su mujer, que me defienda mi mujer, que me defienda mi papá, que me defienda... Entonces, pues, miren ustedes, eso no puede ser, ¿no? Entonces, pues, ese excesivo mismo, ese ser padre de helicópteros que están siempre a la primera que salta a defender a nuestro hijo de cualquier cosa que le pase, ¿no? Pues, pues, no, nosotros tenemos que decir, mira, niño, este examen o este... Habla tú con el profesor y ponte de acuerdo con él o mira, pregúntale Y si no te atiende, pues, ya hablaremos con él nosotros, ¿no? O ya haremos el centro, pero de momento, que sea nuestra hija, que sea nuestro hijo y que se ventile la habichuela, ¿eh? Como ustedes saben que... Imagínense ustedes que ustedes tienen un problema, ¿no? Pues, con otro, con un vecino y entonces, pues, van y van ustedes a su abuelo, ¿no? Que el pobre tiene ya 80 años, ¿no? Y, abuelito, mira, fíjate lo que me ha dicho el vecino del piso de al lado, ¿no? Entonces, pues, el pobre le dirá, pues, mira, querido nieto, habla tú con él, ¿no? O sea, ¿a mí qué me cuentas, no? ¿Me entiendes lo que quiere decir? Que ese excesivo mimo, ese excesivo, ese proyectar en nuestros hijos, pues, demasiado cariño, demasiado proteccionismo, pues... Porque a lo mejor, quizás, nosotros, pues, en nuestra infancia, pues, a lo mejor, pues, nuestros padres, pues, resulta que tenemos ahí una cosa y es que no nos... algún padre, nuestro padre, nuestra madre, pues, nos trató con cierta sequedad y tenemos un poco, pues, esa especie de deseo compensatorio, de decir, bueno, lo que me pasó a mí, que no le pase a mi hijo, ¿no? Etcétera. La sociedad es una sociedad hostil, peligrosa, ¿no? Tengo que defender a mi hijo. Eso es natural. Pero también tenemos que saber enseñar a nuestros hijos a poner límites a sus amigos y ponernos límites también a nosotros en nuestro excesivo cariño, ¿no? Porque al final, pues, vamos a hacer que nuestros niños, pues, se enfrojan, débiles, pues, y se dejen un poco, pues, llevar, pues, por... Y se dejen arrastrar, ¿no? Pues, por las dificultades y no sean capaces de oponer una defensa seria, ¿no? Y lo mismo, pues, nosotros como padres tenemos que hacer, pensar a nuestros hijos. Bueno, mi hijo tiene este problema con este compañero. ¿Cómo crees que debe resolverlo, no? ¿Cómo crees que debe resolverlo? ¿Cómo crees tú que debe resolverlo? No que tú delegues en mí, ¿no? Para que te resuelva el problema, ¿no? Y del mismo modo que son sus hijos los que contestan los exámenes, no ustedes, ¿no? Bueno, pues, esto es lo que quería transmitirles en esta sesión de hoy. No mimen demasiado a sus hijos. No les den demasiados caprichos. No les den demasiada ternura, ¿no? Porque entonces, pues, si los hacemos demasiado dependientes de ustedes, ¿no? Le quitamos, pues, esa oportunidad de ejercitar la reflexión, la razón y de tener una voluntad fuerte para hacer frente a los problemas de la vida. Bueno, sin más, les saludo cordialmente y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de este canal de educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!